Valgar, Dios, ¿dónde estoy? Que alguien me ayude. ¡No se lo quiero a ver! Acaban de secuestrar al obispo de Tarazona. Así comienza, bendita calamidad, la película del director Gai Zhaurresti, que en estos momentos se preestrena en Zaragoza. Actores, equipo técnico y quienes han participado en el crowdfunding para llevarla a cabo han asistido a la puesta de largo de esta comedia. Laura Fuertes, con sabor muy aragonés. Sabor y humor aragonés, y no solamente porque buena parte de los actores lo son, sino también porque el escenario donde se rodó la película fue el Moncayo. La cinta promete muy buenos ratos, muchas risas, pero también un sentido homenaje para el actor Alex Angulo, quien falleció en un accidente de tráfico cuando se dirigía a uno de los rodajes. En estos momentos se está llevando a cabo ese preestreno al que han acudido el equipo técnico, actores, también autoridades y personas que han colaborado en la campaña de crowdfunding para hacer posible Bendita Calamidad, una película en la que colabora Aragón TV, que desde mañana podrá verse en los cines de la comunidad y que a partir de enero llegará al resto de España. Bendita Calamidad culmina hoy una vertiginosa aventura en la ficción y en el rodaje. El resultado... Una película de risas, una película que lo que pretende es que la gente se ría en el cine y que salga del cine más feliz, es lo que pretendemos con ella. Es una película que se ha hecho aquí en Aragón, por gente de Aragón y también para Aragón. Recorrerá Aragón antes de dar el salto en enero al panorama nacional, empeño de un director que no deja nada al azar. Que es Don Juan Palombo, yo me lo guiso, yo me lo como, lo hace todo. Una persona que elige el texto, hace la adaptación cinematográfica, dirige la película, la produce, la distribuye, hace el marketing, la publicidad, la monta, o sea, ya no sé, solamente le queda doblarla al chino. No sabemos si habrá versión china, pero Sobera y Varela ya piden la segunda parte para volver. Los de aquí, que sirva para demostrar el potencial de Aragón para el cine. El cine aragonés se mime, porque Aragón también es un gran plato de cine, como demuestra Bendita Calamidad en la zona del Moncayo, hay muchísimas otras zonas. Aragón tiene desde desiertos hasta montañas, solo nos falta el mar y en todo caso estaría Salouk, ¿verdad? Aragón TV colabora en la producción de este proyecto como lo viene haciendo con otros tantos desde 2006. Si desde Aragón no apoyamos nuestros proyectos, difícilmente desde fuera va a haber esa sensibilidad. Más de 90 proyectos entre documentales, cortos, series y largometrajes hemos apoyado a lo largo de este tiempo. Pero el apoyo más importante es el de ustedes, el público, así que no se la pierdan.